Durante estos días aumenta la venta de pólvora y por eso la Fuerza Pública vigila de cerca este tema para que todo marche como dicta la ley y evitar ventas clandestinas que pueden propiciar situaciones de riesgo. Sí, sí se le da un seguimiento, verificación en cuanto a las ventas que estén en regla, si hay ventas clandestinas y todo eso, realizamos un trabajo en conjunto con otras instituciones para lograr minimizar. Las autoridades hicieron un llamado a las personas, en especial a los padres de familia, para tener mucho cuidado con el manejo de pólvora para evitar algún peligro en los menores. Igual aprovechamos el espacio para los niños, que lamentablemente para estas fechas son varios los que salen quemados, producto del mal uso de estos juegos, por así decirlo. Entonces, un llamado a la conciencia y a la responsabilidad de los padres de no facilitarle a los niños estos artefactos. Los controles también se producen en carreteras más al sur del país para evitar el ingreso de este material de forma ilegal a Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.